Ahora. Una tarde de enero tomé mi canoa para dar una vuelta. Me dijeron cuídate que con la tormenta te vas a perder. Pero soy correntino, machazo en mis pagos bateaba en el delta. Salí cuando entraban las primeras luces del atardecer. Cuando ya estaba oscuro como boquelovo pretendí volverme. Pero el río reverde me llevó empujones a orillas del mar. Y nos alejaban sin ver más las costas para entretenerme. Panza para arriba contando estrellitas me puse a pensar. Yo pensaba en lo poco que vale un hombre cuando está tan solo. Pero tuve una idea que en aquel momento me hizo reaccionar. Alejo una proeza comodita, gumas seré marco polo. Y al llegar a mi pago todita las guaynas me querrán besar. Y a los pocos días de navegación surgió una alegría pues ya me creía Cristóbal Colón. Ya andaba con pena cuando vi el manchón. Que no era ballena y sin tierra buena caray me alegró. Al poner un pie en tierra eche un olfateada pues si era corriente. Pero al ver a un paisano con una escopeta le pregunté a él. Se ranchó en la candicha quedaba muy lejos. Dijo buenamente. Usted está en Cuba, patria socialista, tierra de Fidel. Yo quería volverme por lo que leía en el diario la prensa. Pero al ver los cubanos trabajar contentos por el porvenir. Hoy la tierra es de todos no hay analfabetos y hasta un niño piensa. Y aquel que entre en Cuba con aires de guerra no podrá salir. Porque aquellos fusiles que ayer apuntaban al pueblo oprimido. Son los que hoy defienden en manos del pueblo su revolución. Son los que tendremos el mocho, Raela, Jesús y Ramón. Y con mi canoa y mi llámame. Si te arraurroa yo puse en la proa mi pago otra vez. Si a los correntinos yo he de serles fiel. Aquí yo termino que mueran los chanquis que viva Fidel. ¡Ale! No, si te arra any. ¡Suscríbete!